Bueno, esto parece un conciencio de tu esta volta, ¿eh? Con todo respeto, con todo respeto. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Vale, bien, para sonar a chicas a ver si dormimos aquí o tiremos para galleta. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Pues está claro. Vamos allá. Vale, bien, para sonar. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Vale, bien, para sonar a los huevos. Me has sido ocupado cuando voy a vea, metiéndose, rellente del personal. La visita, la tonta y tengo que quitar, a la mano y no me quiero tomar. Es la hora de traer en acción, hay que cambiar la situación. No nos podemos acordar, todos aún más al final. ¡Venga, vamos allá! 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 Y ellas ponen ganas, 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 ganas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!